Hoy chicos en este vídeo os voy a enseñar 6 nuevas recompensas gratis que podremos conseguir muy pronto en Fortnite y que estas recompensas realmente serán bastante fáciles de conseguir y estarán relacionadas con Marvel así que muy atentos porque os voy a enseñar todo esto en este vídeo y más pero chicos antes de nada quiero mandar un saludo a mis últimos 10 suscriptores que estaréis viendo por pantalla a estos cracks así que un saludo y si queréis salir en mi próximo vídeo solo tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones y darle like al vídeo literalmente tardáis menos de 5 segundos en hacer esto y se agradece un montón así que pausad el vídeo ahora mismo y suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo por cierto os recuerdo que estoy haciendo un sorteo de varias skins de la tienda para varios de vosotros y para participar es realmente muy fácil solo tenéis que suscribiros a mi canal secundario que estaréis viendo por pantalla y tendréis abajo en descripción y seguirme en mi canal de Twitch que estaréis viendo por pantalla y tendréis también abajo en descripción cada día que estoy en directo en Twitch estoy agregando algunos de vosotros para mandaros esas skins así que está en vuestras manos y chicos ahora sí dicho esto vamos con todo lo que os traigo en este vídeo pues bueno chicos dentro de muy poco van a llegar los cómics de Fortnite por Marvel Zero Wars o Conflicto Zero como queráis llamarlo y van a ser una serie de cómics los cuales pues estarán saliendo en diferentes días de diferentes meses de este mismo año y pues para poder conseguir estas recompensas habrá que comprar estos cómics pero tranquilos porque aparte de esto os voy a enseñar cómo conseguirlas, qué días van a salir estos cómics y qué recompensas van a ser porque a lo mejor hay algunas recompensas las cuales os interesan más, os interesan menos y así pues no hace falta que compréis todos los cómics sino que solamente podéis comprar el cómic que tenga la recompensa que más os interese pero bueno aún así hay una recompensa secreta que también os vais a conseguir en este vídeo así que muy atentos pues bueno esta serie de cómics de Fortnite por Marvel Zero Wars estarán llegando dentro de unos meses y bueno os voy a decir la fecha de salida de estos 5 cómics ya que son un total de 5 cómics el primer cómic estará llegando el 8 de junio de 2022 es decir dentro de un par de meses aproximadamente el segundo cómic estará llegando el 13 de julio de 2022 el tercer cómic estará llegando el 17 de agosto de 2022 y el cómic número 4 estará llegando el 31 de agosto de 2022 y por último el quinto cómic estará llegando el día 28 de septiembre de 2022 como digo cada uno de estos cómics tendrá una recompensa exclusiva que se podrá canjear y conseguir de la siguiente forma compraremos el cómic que tenga esa recompensa y ese cómic nos vendrá con un código el cual solamente tendremos que canjearlo en la página oficial de Epic Games en nuestra cuenta lógicamente y automáticamente al entrar a Fortnite notarán esa recompensa pues bueno estaréis viendo por pantalla el panel filtrado de lo que serían la fecha de los cómics los números de los cómics, las recompensas que vienen con cada cómic y también al final nos pone que si es un objeto exclusivo de los cómics o si no lo es esto quiere decir que si es un objeto exclusivo del cómic solo se podrá conseguir comprando el cómic y si pone algún texto es porque es un objeto el cual saldrá en el cómic y también se podrá comprar en la tienda de objetos como veis hay un montón de recompensas de hecho la más interesante es la recompensa del cómic número 1 y como veis pone objeto cosmético de Fortnite asociado con el cómic número 1 que sale el 8 de junio de 2022 la recompensa del cómic del 8 de junio de 2022 del primer cómic es un traje inspirado en Spider-Man es decir una skin inspirada en Spider-Man sinceramente chicos esto podría ser cualquier personaje, cualquier skin relacionado con Spider-Man ya que no pone que sea un traje de Spider-Man sino que sea un traje inspirado en Spider-Man pueden ser varias cosas, personajes relacionados con Spider-Man o bien podrían ser dos personajes los cuales se han filtrado ya y que es muy probable que acaben llegando muy pronto al juego en total me he equivocado no son dos personajes sino que son tres filtrados de los cuales cualquiera de estos tres podría ser el traje o la skin que estaría llegando en la recompensa del cómic número 1 y estoy hablando de las siguientes, del Spider-Man 2099 que es el que estáis viendo por pantalla que de hecho es una imagen de uno de los cómics así que es muy probable que sea este también podría ser la skin de Spider-Man Miles Morales que se ha filtrado que pronto estará llegando a Fortnite y también podría ser la skin de Spider-Wen que también se ha filtrado que muy probablemente acabe llegando pronto a Fortnite cualquiera de estas tres skins podría ser la que veníamos con la recompensa del cómic número 1 el 8 de junio luego tendríamos el segundo cómic que la recompensa es un camuflaje inspirado en Iron Man el tercer cómic nos daría una recompensa que sería un pico inspirado en Wolverine luego tenemos el cómic número 4 y 5 que sería un graffiti y una pantalla de carga como veis al final pone lo siguiente es un objeto exclusivo de los cómics como veis el traje inspirado en Spider-Man es decir la skin inspirada en Spider-Man el camuflaje de Iron Man y el pico de Wolverine estarán disponibles para comprarlo en la tienda de objetos más adelante es decir por ejemplo si el cómic número 1 sale el 8 de junio y nos dan de recompensa el traje inspirado en Spider-Man es muy posible que la skin o el traje inspirado en Spider-Man salga en la tienda un mes después de la salida del cómic o unos meses después de la salida del cómic pero como veis el graffiti y la pantalla de carga son recompensas o objetos exclusivos de los cómics es decir solo se podrán conseguir con los cómics pero bueno es un graffiti y una pantalla de carga así que tampoco son recompensas de nada del otro mundo pero bueno aquí viene lo más interesante y es que imaginaros que vosotros solamente os interesa por ejemplo la recompensa del primer cómic que es el traje o la skin inspirada en Spider-Man o imaginaros que solamente os interesan las tres primeras recompensas que serían los tres primeros cómics que serían el traje o la skin, el envoltorio y el pico pues bueno podríais comprar simplemente los tres primeros cómics y conseguir las tres primeras recompensas pero aquí viene lo más interesante y es que Fortnite ha hecho esto a posta para que compremos todos los cómics los cinco estaréis viendo por pantalla este panel filtrado en el cual se puede ver que hay un total de cinco recompensas en la parte de arriba que es una skin, un camuflaje, un pico, un graffiti y una pantalla de carga vale no se ven que personajes ni que cosas son porque obviamente no se han filtrado todavía así que se ven en negro pero se puede ver la sirueta de que es una skin un camuflaje, un pico, un graffiti y una pantalla de carga justamente las mismas recompensas que salen aquí de cada uno de los cómics pero os fijáis abajo justamente hay otra skin más y esto básicamente es porque Fortnite ha hecho lo siguiente y es que si compramos los cinco cómics es decir si compramos los cinco cómics y canjeamos las cinco recompensas de cada cómic en nuestra cuenta automáticamente Fortnite nos dará una recompensa extra por haber comprado los cinco cómics y esta recompensa gratis esta recompensa extra mejor dicho por comprar los cinco cómics es otra skin más la cual aún no se ha filtrado tampoco sane en este panel filtrado de los cómics así que habrá que esperar a que la primera persona en el mundo en comprar los cinco cómics consiga esta skin secreta y veamos qué personaje podría ser pero podría ser cualquiera de Marvel y bueno chicos realmente poco más que decir dejadme en los comentarios si vosotros vais a comprar algún cómic o si queréis comprar todos para poder conseguir la skin secreta y nada más chicos espero que os haya gustado un montón este vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite y ningún vídeo del canal y chicos me despido un saludo chao chao chao